He encontrado un tesoro, un tesoro me encontré Y yo siento que lo adoro, porque es como lo soñé Le doy gracias a la vida, porque eres la mujer Que me ha curado la herida, que me ha curado la herida Que me hizo otro querer A Dios le pido, no me deje despertar Si eres un sueño, es un sueño celestial Pues ya tengo un tesoro, un tesoro de verdad Y al estar lejos te lloro Y al estar lejos te lloro Y vuelvo a mi soledad A Dios le pido, no me deje despertar Si eres un sueño, es un sueño celestial Pues ya tengo un tesoro, un tesoro de verdad Y al estar lejos te lloro, y al estar lejos te lloro Y vuelvo a mi soledad Ese tesoro Eres tú, eres como te soñé Ese tesoro Eres tú y ya no te dejaré Ese tesoro Eres tú, eres tú, eres como te soñé Ese tesoro Eres tú y ya no te dejaré Ese tesoro Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú